Música Juan Manuel Correal, hijo de una familia muy alegre, nació en Bogotá, vivió en Cúcuta, en una casa habitada de valores y armonía. Yo soy un hijo de una familia muy alegre, proveniente de Cúcuta, las dos familias, mi padre y mi madre, son familias de la región de hace muchos años. Y crecí en esa ciudad, aunque nací en Bogotá, porque mis padres estudiaban en Bogotá, de muy pequeñito, cuando mi papá terminó la carrera, pues volvió a sus raíces. Y allí crecí, en una ciudad, Cúcuta, donde viví en una casa rodeada de alegría, de disfraces, de colores, de buen sentido del humor por parte de mi padre, de mi abuela, de mucha comunicación y gran armonía en nuestras vidas. Y ese es el niño que creció jugando a la vida, disfrutando el paseo de la vida, divirtiéndose con lo que tenía a la mano y con lo que no se lo inventaba. Ese es Juancito, el niño que hay dentro de mí. Fue un niño disfrutando cada momento de su vida como un paseo. Son los deseos, los anhelos, los sueños de un niño que tiene la magia de crear de la nada, de crear un sueño con una idea. Y ya está disfrutando eso y no espera tenerlo para disfrutarlo. Es decir, no construye la felicidad cuando tenga el juguete, sino desde que lo pide. Y mientras llega el juguete le da forma con una piedrita. Si yo quería una raqueta de tenis, porque era mi obsesión jugar tenis, yo quería la raqueta que usaba Guillermo Vilas y mientras mis papás la conseguían o yo me la merecía, disfrutaba la otra que tenía, ¿me entiendes? Entonces, no es fácil, pero uno va aprendiendo de la vida y creo que lo que sé, la formación, la estructura de un ser humano está en los primeros años. Allí es donde está el niño absorbiendo lo que ve, los ejemplos de los padres, del hogar, las conductas, los hábitos, orar en familia, agradecer. Su formación desde pequeño fue en un hogar católico, con valores y principios enseñados a través del ejemplo. Esta es una región del mundo donde el catolicismo se instaló en nuestras vidas y las diferentes vertientes que hay acerca de la vida de Cristo y toda su formación como hijo del legado de Dios vino a representarlo en la humanidad. Y eso nos correspondió y lo asumimos y yo crecí en un hogar católico donde esos valores y esos principios de la fe fueron mostrados a través del ejemplo. Quizás es la mejor manera de enseñarle a un niño a acercarse, a conectarse a Dios. Íbamos a misa en familia, orábamos en el carro cuando salíamos de paseo, siempre alguien en la mesa pues daba gracias a Dios, siempre uno oye creciendo, gracias a Dios, estamos aquí, sitio tan bonito, gracias a Dios estamos acá. Y como que uno, ese gracias a Dios se convierte en, oye, de verdad, gracias, ¿no? Y luego lo entiende uno, pero ahora valoro los espacios de mi abuela, de mi bisabuela, las cartas de cumpleaños, Juancito, que mi Dios lo bendiga, que me lo proteja. Y claro que son palabras muy poderosas. Ver a mi abuela, rezar el rosario, tener una imagen, ver en su casa. Hombre, todas esas cosas sin sentarlo a uno como niño y decirle, bien, Juancito, te vamos a explicar que la fe es esto y tú tienes que creer en un Dios que se representa en Cristo y en María. No, la enseñanza fue a través del amor. Y creo que fue lo que Cristo vino a enseñarnos a través de su conducta, de su radicalidad en la fe, de su obediencia. La oración era fundamental antes de realizar alguna rutina o actividad. No hubo una ruptura entre la niñez y la adolescencia, como te digo. Crecí en el mismo hogar, viendo los mismos conductas, los principios y los valores de una familia de fe. Quizás lo que pasa es que esa fe de Juancito, el niño, que era inquieta y la percibía y la recibía, se fue distrayendo con la adolescencia de Juan Manuel. Claro, llegan los estallidos, la pólvora, las luces de colores, las nuevas emociones, los enamoramientos, el carro del papá, la universidad. Y luego a mí me corresponde abrumarme con un regalo de la vida o con una propuesta del mundo que fue la radio y la televisión. Y sin juzgar al adolescente que se distrae, pues sí me distrae de la fe porque había otras luces y destellos que me persuadían a atender el llamado de la vanidad, del ego y el reconocimiento. Y llegaron aplausos, llegaron las publicaciones y llegaron muchos momentos donde un pelado se distrae de la fe, pero siempre había una conexión. Yo sabía en dónde estaba el enchufe, yo sabía que tengo un padre. Yo siempre supe que hay una luz de amor. Lo que hace un muchacho con todo esto que se le presenta, pues es distraerse. Y eso fue lo que me pasó. Pero te repito, siempre la fe presente allí, como en un espejo retrovisor. Siempre las señales estuvieron allí. A los lugares donde iba, o alguna persona o algún maestro, siempre había la manera, nunca me desconecté del todo, a pesar de todo lo que se me presentó en el mundo. La fe estuvo presente. Cuando estaba en su adolescencia, se distrajo en el mundo, pero nunca perdió la conexión con la fe fomentada por su familia y por Dios. Tengo que revisar mi vida y encuentro algo que aún se mantiene, pero hoy más desde la conciencia. Y es, creo que siempre viví el paso a paso, el día a día. Yo no me encuentro proyectando mi vida y haciendo como un plan de vuelo acerca de mi existencia. Yo no era tan pragmático. Yo no fui formado de esa estructura de todo tiene que ser cuadriculado, recto, organizado. Mi papá sí me habló en mi adolescencia de dividir la vida en tres capítulos. De los cero, desde que uno nace a los 25 años, para formarse, para estudiar, para aprender. Luego me habló de que los 25 a los 50 años uno tiene que trabajar, producir, utilizar eso, que la vida le enseñó para servir, para formar un hogar, para que luego llegue la tercera etapa, la etapa entre los 50 y los 75 años, para disfrutar de lo que hiciste. Quizás eso sí lo tengo, tuve muy en cuenta, pero, como te digo, siempre fui como paso por paso. Vamos en el colegio, vamos en la universidad. Ah, me tocó trabajar, vamos a trabajar. Ah, a la radio, vamos a la radio. Ah, a la televisión, vamos a la televisión. Ah, que un derrame cerebral. Ay, todo se cayó, listo, vamos a solucionarlo. ¿Qué hay que hacer? Vamos a editar conferencia porque volvió el habla. Ah, vamos a editar conferencia. Vamos a escribir un libro, listo. Ese ha sido el paso a paso de mi vida y he disfrutado mi presente y eso es lo que estoy haciendo en este momento. Disfrutando mi presente, honrando mi pasado. No tuvo muchos proyectos de vida, siempre vivió todo a su tiempo. Sin embargo, explica tres pasos fundamentales que le indicó su papá para vivir. Aún valora que para vivir de la mejor manera se debía tener presente en la vida, el amor y el perdón. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a alguien en la vida? Que le muevan el piso, que lo saquen de su zona de confort y a eso le vamos a llamar desgracia, como tú lo dices, o tragedia. Y luego entendemos que esto era necesario que pasara para algo. Cuando vivimos en automático, atrapados en la trampa de la vanidad y del ego y del reconocimiento y de todo lo que creemos que es la felicidad puesta en otra persona, en un reconocimiento social o profesional, en una tarjeta, en el poder que nos da todo eso, pues nos distraemos y no entendemos que eso nos puede llevar a un colapso. Entonces, vivir atrapados nos va a llevar a que el cuerpo falle. La máquina se sobresatura, se sobrecarga, no se le pone agua ni aceite, no se deja descansar, no se riega la planta. Pues hay un colapso. A unas personas el cuerpo les pasa factura con un cáncer, a otras con un infarto, a otras les da una depresión que los llevan a la tristeza. Bueno, en fin, otros llenan sus vacíos en las drogas o en el alcohol, a otros dividen su hogar, a otros cogen atajos porque creen que el dinero les va a resolver esos conflictos y a otros nos da un derrame cerebral. Afortunadamente estaba instalado el chip de la fe, estaba la conciencia de que Dios está adentro. Eso yo ya lo había aprendido. Tanto show me intoxicó en el momento de mi vida y me refugié en lo simple, en lo más básico y ahí descubrí eso que Juancito sentía cuando niño. O sea, como que reconcilié mi fe con esa fuente de amor que es Dios y traté de convivir con eso, pero claro, tenía que cumplir con muchas obligaciones y compromisos que me había inventado. Cuando llega el derrame cerebral, tengo a Dios tanto dentro de mí que hay un pacto y hay una promesa que se cumple y hay una restauración de mi vida que ya he expuesto en todos mis otros libros y mis testimonios y demás. Pero lo importante es el para qué. Como esa fe que ya estaba instalada, simplemente tuvo que activarse, no tuve que salir a buscarla en terceros. Estaba Dios dentro de mí y no fue un Dios bombero ni un Dios extinguidor y tampoco lo busqué donde no era, lo busqué dentro de mí y eso fue lo que me funcionó. Muchas veces cuando ocurren estos colapsos, estas tragedias, estas desgracias, lo primero que corremos es a buscar la ayuda en el siguiente ser humano que tenemos a la mano, en el analista, en el psicoanalista, en el psicólogo, en el psiquiatra, que son profesionales y están para ayudar a las personas. Bueno, pero estamos aprendiendo, son puertas que están abiertas y la gente las busca. Yo busqué la que tenía a la mano, que era la fe, y me sacó adelante afortunadamente. De todas las cosas buenas o malas que le han pasado, él siempre ha sacado una oportunidad. Es el aprendizaje y la enseñanza y lo que uno hace con eso. Es decir, si tú vas por un camino y ves que, bueno, no ves, te pasa que te caes porque ese camino tiene un bache y nadie te advirtió, y tú ibas demasiado rápido y alcanzas a levantarte porque no moriste en esa caída, hombre, lo correcto es que tú te levantes, te limpias las rodillas y te devuelvas por ese mismo camino a encontrarte con las demás que vienen detrás tuyo para decirles, mire, pilas, que este no es el camino, que allá adelante hay un bache y hay un vacío. Eso es lo correcto, tu alma te lo agradecerá, pero si tú egoístamente te levantas y te limpias las rodillas y como que miras al lado que nadie te esté viendo porque te da pena que vean que te caíste y vamos derecho y sigues ese camino para seguir corriendo, para llegar, para seguir corriendo, para estar primero que los demás y creyendo que eso es ser líder, tarde o temprano tendrás que devolverte. Y eso a tu alma no le parece tan bonito. Lo bonito es eso, es qué hace uno con la enseñanza, pues compartirla. Eso es lo que creo que no tuve que pensar cuando supe que Dios me estaba dando una segunda oportunidad con dejarme vivo y devolverme el habla paso a paso. Los milagros no son varita mágica, no son pum 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 que habla papuchis y papuchis habló de nuevo. Fue la restauración del habla, de mi vida, de mi conciencia, de la fe. Fueron casi un año, bueno, yo le llamo el año maestro, el año silencioso, la larga noche. Y a través de esas noches, de esas mañanas, de ese dolor, de ese sufrimiento, de esas dudas, aprendí todo lo que tenía que salir a compartir. Aprendí a descifrar el código de la trampa, de cómo contarlo. Y bueno, la vida misma me fue mostrando el camino. Sí, a través de libros, a través de conferencias, paradójicamente conferencias, para una persona que había perdido su habla. Dios no se queda con nada. Para eso me preparó durante 20 años en la radio, fíjate. Para que hoy pudiera pararme frente a un auditorio a contar lo aprendido a través de una conferencia divertida. Una conferencia donde yo me siento bien, es un talk show, y luego un taller, y luego un seminario. Y bueno, eso es lo que hacemos en nuestros libros, compartir la enseñanza. Considera que las adversidades son un producto de situaciones que no se han realizado de la mejor forma en la vida. Juan hizo una pausa en su vida, debido a una condición de salud, pero siempre de la mano de Dios. Para él fue una oportunidad de disfrutar su fe, esa fe que ya encontraba instalada en él. Es un proceso de aprendizaje. Uno mismo sí ya... Es como volver a aprender a caminar. Tuve que volver a mi infancia, tuve que volver a mi etapa de bebé, tuve que volver a aprender a hablar. Y luego gatear, y luego caminar. No literal, sino caminar por la vida. Ya no era pararme para correr, para llegar, sino caminar más despacio, a ver a quién me encuentro en el camino, a quién apoyo, a quién ayudo. ¿Cómo sigo aprendiendo? ¿Cómo me voy a volver a caer? Porque en ese año me caí infinitas veces. Como uno aprende de sus caídas, y cómo se levanta, continúa, sigue, continúa aprendiendo y comparte lo aprendido. Ese es mi presente, ese es mi ahora. Eso es lo que me gusta, como tú lo dices. Yo creo que en el perfil del Twitter está hago más lo que me gusta y menos lo que me toca. Ahora me gusta hacerle caso a la vida. No me toca ir a dictar una conferencia. Es que me encanta que me lleven a todos los rincones de Colombia y todos estos países vecinos a donde vamos con nuestro mensaje. He hecho un magnífico equipo con mi esposa y nos encanta que nos inviten, nos encanta crear, nos encanta inventar. No había salido el libro cuando ya estábamos creando el taller de este libro y estábamos fascinados como niños poniéndole colores y detalles. Él llamó al sufrimiento como una larga noche. Sin dejar atrás la misma vida, le iba dando la oportunidad de contar a muchas personas su experiencia. Las puertas están abiertas es este libro que nace, que recién llega, está recién salido del horno y uno siempre es orgulloso de sus hijos y uno quiere el primero como al que más y luego nace el segundo y el segundo tiene otras cosas y el color de otros ojos, otro color de ojos y llega el tercero y a cada uno lo quiere de igual manera. Este es un libro que siento que fue concebido desde la madurez espiritual, desde conjugar el conocimiento con el aprendizaje, con la experiencia. Y yo creo que Dios me inspiró en momentos muy bonitos de mi vida, en momentos silenciosos, en momentos íntimos. Fíjense que este libro lo escribí en espacios donde estaba solo, en aviones, en hoteles, en aeropuertos, en la montaña, en refugios que yo me inventaba para escribir. Siempre acompañado de amor, o estaba mi esposa o estaban mis hijos o estaba mi mamá o mis hermanos, pero siempre acompañado del amor de Dios. Y es las puertas están abiertas, la propuesta que hago a través de este libro para entender que son puertas abiertas a un camino de felicidad que tú construyes porque eliges las puertas adecuadas. Claro que hay puertas abiertas, las puertas del rencor, del odio, del atajo, de hacer trampa, las puertas del dinero y del poder. Sí, de la vanidad están abiertas, pero también están abiertas las puertas del amor, las puertas de la fe, las puertas de la plenitud, las puertas de la espiritualidad, de la conexión, las puertas de formar un hogar correctamente, de honrar una relación, de sentirse orgulloso por lo que has creado, lo que has formado, de compartir el camino adecuado con los demás. Eso es lo que está aquí en este libro, que ya tiene su conferencia, tiene su taller y que nos tiene fascinados. La llave eres tú, tú eliges la puerta por la que quieres ingresar a experimentar nuevas emociones de paz interior. Ha narrado de la forma más bella, cómo se aprende de las caídas de la vida. Este libro presenta, como lo decía, el ingreso a varios universos, el universo de la felicidad, hay puertas para entender que tú también tienes deseos y anhelos, y tienes derecho a que se cumplan esos sueños, tienes las puertas de la conexión para conseguir un paz interior, puertas de la fe. Y hay una puerta que me encanta, que es la puerta del perdón. Es una puerta que es misteriosa, ¿no? Tú abres la puerta del perdón y no ves hacia adentro porque piensas que adentro es oscuro, que el perdón es doloroso, que el perdón está ligado con tus derechos y con el orgullo, y que tú perdonas pero no olvidas. Y solo hasta que tú ingresas a ese campo de liberación que hay adentro de esa puerta, enciendes la luz y descubres lo maravilloso que hay en la llave del perdón. Es que te libera, es que te sana, es que te alivia, es que te perdonas, es que te enseña a pedir perdón porque reconoces tus errores. Y lo más importante es que te enseña a que cuando tú perdonas, dejas de sentenciar, de juzgar, de señalar a esa persona que se equivocó posiblemente contigo. Tú estabas atravesada la mitad de su camino y esa persona venía precipitada, corriendo por el mundo, haciéndole caso al ego y obedeciendo a todas estas exigencias y te llevó por delante. Pero es que tú también has andado precipitadamente y tú también te has llevado a personas por delante y tú también eres inocente. Y desde tu inocencia puedes decirle a esa persona te declaro inocente y reconozco que te equivocaste. No sé si estés arrepentido por lo que hiciste, pero yo te perdono. Hacer eso es de valientes, pero para hacer eso tienes que haberte lo dicho a ti mismo, haberte reconocido tú como inocente. Claro que me equivoqué en el camino de la vida, claro que cometí actos indebidos, claro que traicioné mis principios, claro que quise coger el atajo, claro que fui deshonesto, claro que fui infiel. Y esa es la perfecta imperfección del ser humano, pero lo bonito es corregir, es reparar. Y a la frase que tú te refieres es cuando yo digo que no hay perdón si no hay reparación. Y es que lo estamos viendo muy de cerca. Tú pides perdón porque te sientes de nada decirme perdón, sino de reparación. Si es de dientes para afuera no lo hagas, espera que llegue el momento para que lo haga en tu corazón. Pero si ya recibiste la redención por ese perdón, si la otra persona independientemente si te dijo te perdono o no, tú ya te perdonaste por la falta y ya pediste perdón por ello. Ya el asunto queda en manos de esa persona. Lo que tú tienes que procurar es reparar. Si esa persona no se deja reparar, pues repara con otra. Pero que tu alma sienta que le estás devolviendo el daño. Es decir, tú le quitas la comida al que está a tu lado y luego lo ves sufrir por lo que hiciste y tú te arrepientes. Pues hombre, ve y consigue comida, prepara comida y reparas. De eso se trata. Esa es la nobleza del ser humano. Todo eso se aprende, ¿no? Pero siempre hay alguien que tiene que decírtelo. Yo tengo la misión de decírtelo. Yo no soy el sabio de esto. Yo no soy un gran maestro. Soy un amigo tuyo que quiere compartir lo que le ha servido la vida. Me ha servido perdonar. Perdonarme a mí, perdonar a los demás y pedir perdón por mis errores. Me ha funcionado. Yo te invito a que abras esa puerta del perdón para que encuentres la llave de la liberación. Cuenta que ha escrito su libro Las puertas están abiertas desde su madurez espiritual. Giraste la llave de una chapa que está en la puerta de la reflexión. Y yo la conjugo con cuatro ingredientes que deben ir de la mano para encontrar la verdadera conexión con esa fuente de amor. No tienen que ser las cuatro, pero si logras conjugar esas cuatro fuentes, métodos de conexión, lo vas a lograr. Hablo de meditación, hablo de reflexión, hablo de oración y hablo de contemplación. Si te parece muy complejo, te invito a que consigas el libro Las puertas están abiertas, escrito por Juan Manuel Correal. Ahí hay un capítulo donde te desmenuza qué es cada uno, qué es meditar y no te compliques pensando que tienes que hacer posiciones extrañas sin ni subir los tubillos al cuello para meditar. No pienses que orar es rezar 100 Padres Nuestros y repetir. Ora, ora, conéctate, háblale a ese Dios que está dentro de ti, reflexiona acerca de tu vida, de tu pasado, de qué quieres reflexionar. Es que no te estoy invitando a hacer experimentos extraños y contempla, contempla tu existencia, contempla el amor de Dios, contempla la magnitud de la vida, la luz del sol, la luz de la luna, contempla la inocencia de los niños, contempla el amor de los abuelos, contempla lo que siente tu alma cuando sirves. Ahí está. Muchas gracias por decirlo porque es una invitación a abrir ese capítulo, es abrir esa puerta. Gracias. Esa luz la enciendes tú, el switch está en tu corazón. Sonríe, todo está bien, Dios quiere decirte que todo está bien. Los invito a aprender más de esto, uniéndose a nuestra comunidad. Somos una comunidad llamada Entrena tu alma, nos encuentran en nuestras redes sociales. Los jueves a las 8 de la noche hacemos un Instagram Live, la cuenta nuestra es arroba juanpapuchis, en Facebook es Juan Manuel Correal Papuchis y los invito al taller. Busquen en nuestra página, en nuestras redes sociales está la convocatoria, allí hay un teléfono de WhatsApp donde se comunican, piden información. Mi esposa Carolina y nuestra asistente están dispuestos a brindarle toda la información. Las puertas están abiertas. ¿Cómo ser la llave para entrar a un mundo de felicidad, éxito, salud y bienestar? Con Dios todo está bien. Hakuna Matata. Gracias por ver el video. ¡Gracias!